Y escorpión, tienes que cambiar esto. Y Sagitario, también a ti hay un cambio importante, pero a nivel, ¿cómo explicarte? De ideologías, de creencias, sigues con algo que te está molestando a nivel afectivo, relacionado, con pareja o trabajo, finges estar bien, pero insisto, si no te cuidas, puedes caer en un estado de desolación y depresión por culpa de un Pisces, porque Júpiter está junto a otros astros que están activando parte de tu esencia espiritual. Así que entonces nada más tener cuidado y confiar y hacer recuerdos, afirmaciones y saber que esa divinidad morete.